Carnaval Chayamushkami Si nos paca, jacuchi ¡Jacuchi! Y ya estoy aquí Con mi carnavalito Para hacerles bailar A todos mis nombrillos Eso sí Insuperablemente Audiosistema Lacer José Pilamunga Vamos arriba Bailando y gozando En estos carnavales Carnaval, carnavalito Carnaval de mis amores Desperado, desperado Para cantar y bailar No te ilusiones conmigo Que mi amor no es para ti Pasa tiempo y nada más Pasa tiempo y nada más Los días del carnaval ¡Lay, la, 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 la! Carnavalito La 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 lai 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 carnavalito Solteritos, solteritos, solteritos quiero Casaditos, 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 no, no, no Y en estos carnavales como bailamos Colta, guamote, cebadas, flores San Luis Pungalá y Milito querido Jessica, tu princesa andina Para que lo goce en estos carnavales Quisiera ser pajarito de muchísimos colores Y así poder conquistar a toditos mis amores Cantaremos, bailaremos, gozaremos, saltaremos Ya que Dios ha dado vida, ya que Dios ha dado vida Solo por el carnaval La 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 lai 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 Solteritos, solteritos, solteritos quiero Cazaditos, 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 no, no, no Familia Remache y toda su callada ¿Cómo bailamos? Allá, en Tunchi San Nicolás Harán de bailar a mi guambrito En estos carnavales Echarán la agüita Polvito y esa carioquita AP HD Studios